Hola amigos, si se me escucha por favor pónganme un más en el chat para que yo vea y para que sepa que ya podemos comenzar. Muy bien, antes de que nosotros comencemos, me gustaría saludarles y saludar a mi colega también que junto conmigo estará hoy aquí presente en nuestro webinario, es también mi patrocinador y es Dragos Tancho. Yo creo que todos ustedes ya le conocen. Dragos, ¿estás aquí ya? Es que no te veo, por favor. Hágame saber que estás aquí. Sí, Dragos está con nosotros pero todavía no puede encender su cámara. Dragos, es que es un problema para ti, si yo he podido con esto, entonces tú también podrás hacerlo, ¿no? Claro que sí, ya está Dragos aquí con nosotros. Sí, los dos ya estamos y ya todo a mí me ha salido bien, ya he podido conectarme, es que a estas tecnologías no siempre se puede confiar. Bueno, perdonen. Amigos, yo tengo que contestar a una llamada muy urgente porque desgraciadamente mi madre está en el hospital y yo por eso quiero darle la palabra enseguida a Dragos. Sí, amigos, hola, yo estoy aquí, bienvenidos, buenas tardes. Tendremos una presentación llena de noticias, de nuevos productos. Nosotros les vamos a contar sobre el nuevo club, sobre el nuevo concurso y va a ser realmente un club de millonarios. Tenemos una cantidad enorme de noticias y yo les pediría apuntar cosas durante nuestra presentación de hoy para que todos estos temas de los que vamos a hablar hoy en nuestro webinario que se queden en su memoria y nosotros también quisiéramos hacer el resumen de nuestro gran evento, de nuestro congreso Italia 2021 que hicimos en Roma los días 2, 3 y 4 de julio. Vamos a hacer un breve resumen y vamos a presentarles todas aquellas noticias que posiblemente todavía no han escuchado. Sí, pues será especialmente así. Vamos a hablar de nuevos productos y como ya les he dicho, nosotros tenemos muchas sorpresas. Les vamos a presentar un nuevo club, un nuevo club nuestro, el club de los millonarios. Y todo esto, todo esto es parte de la compañía Everidge. Claro que ustedes son los copropietarios de todos, de todo esto, de todas estas, de todos estos componentes. Y también ustedes también pueden especializarse en una de las oportunidades que les presenta Everidge. Y yo y Emanuele saben que nosotros tenemos una apuesta. Emanuele dice que estoy seguro de que voy a ganar yo. Y Dragos dice que bueno, eso ya lo vamos a ver. Y vamos a ver también al final de este webinario, pues vamos a hacer una votación. Vamos a votar y vamos a ver quiénes van a ganar por NDE y quiénes van a ganar y quiénes van a votar por YouGain. Porque, ¿saben? Es como un juego de fútbol, ¿ok? Es como una partida y nosotros todavía no sabemos quiénes van a ganar aquí. Nosotros no tenemos Italia o Inglaterra. Aquí, en todo caso, ganan todos. Gane quien gane, pero van a ganar todos nuestros socios y todos los copropietarios. Yo recuerdo que en uno de los webinarios André Fedorovich nos ha dado un ejemplo. Este ejemplo se me ha quedado en mi cabeza para siempre. Ahora se los comunico. Y luego voy a pasar la palabra a Emanuele. Pues nos ha hecho una pregunta, André. Una pregunta, tipo, amigos, ¿cómo ustedes piensan en fútbol? ¿Quién gana en el partido de fútbol? ¿Quién gana? Un equipo o otro equipo. Y al final de nuestro webinario nosotros les vamos a dar la respuesta correcta. Esto, claro que se refiere a las personas que no han escuchado todavía esta historia de André Fedorovich. Ok. Posiblemente alguien quiera y puede ser parte de nuestro club nuevo. Y ahora les voy a intentar a demostrar el logo de este club. Miren, aquí está. Es nuestro club nuevo. Over One Million. A mí me gusta mucho. Yo estoy muy feliz. Ah, y tenemos ahí. ¿A quién tenemos ahí dentro? ¿Quién está representado? Pues ahí está representado una abeja real que es el símbolo de la prosperidad, de la benevolencia. Porque, claro, porque la abeja es muy trabajadora y le están ahí defendiendo y protegiendo dos panteras. Y ya sabemos que es el símbolo de bienestar y prosperidad. Posiblemente aquí hay alguna relación. Miren, Api es H en italiano. Posiblemente aquí también están algunos símbolos descifrados. Y nosotros no lo sabemos todavía. Bueno, nosotros debemos comprender cómo es la misión. Y posiblemente ustedes también van a pensar si voy a ser yo así de fuerte y así de valiente para dedicar todos mis esfuerzos a uno de estos proyectos. Posiblemente sea Eborich o Api, la academia de inversor privado. Porque abeja en italiano es Ape. Y resulta que aquí tenemos mucha relación y mucho simbolismo. Podemos encontrar aquí una metáfora. Pero lo más importante es que ahora nosotros estamos en un paradigma nuevo. Y nosotros queremos cambiar este mundo. Y por favor, nosotros les invitamos a iniciar esta nueva era con nosotros. No vamos a perder el tiempo y pasemos al grano. Y les vamos a dar la información más detallada. Para los que no pudieron estar en nuestro congreso. Y vamos a cambiar la diapositiva. Y vamos a ver qué es lo que nos espera. Yo te paso la palabra. Después de que aquí aparezca la palabra, you gain. ¿Vale, Dragos? Ok, Dragos, puedes descansar. Ok, amigos. ¿Qué es lo que hemos hecho? ¿Qué es lo que pudimos realizar? Nuestro equipo, nuestro equipo del proyecto, las garantías digitales. ¿Qué es lo que hemos logrado durante este año y esos meses para poder la oportunidad de salir al mercado con nuestro nuevo producto? Cambiemos la diapositiva y vamos a ver. ¿Qué es lo que hemos logrado? Claro que yo quiero, tengo muchas ganas de agradecer a todas aquellas personas quienes participaron en nuestro proyecto. Y claro, todas aquellas personas quienes no estuvieron en Roma deben saber que en este proyecto participan más de 60 personas y prácticamente todas las personas están trabajando gratis. Y yo no voy a dejar de agradecer a estas personas por lo que ya han hecho y lo que siguen haciendo. Unos me escriben que tengo muy buena calidad del sonido, pero espero que me escuchan bien todos. Ok, nosotros hemos hecho los cursos offline para los vendedores digitales. Hemos explicado en detalle en qué se concentra su misión del vendedor digital. Hemos realizado ya el registro preliminar de la compañía NDE. Y claro que ustedes ya nos conocen y ya recuerdan quiénes somos y nosotros ya hemos lanzado nuestros registros con las compañías, con las personas privadas, con algunos gobiernos. Y yo les quiero decir que nosotros ya estamos negociando sobre unos proyectos estatales muy grandes que tienen en cuenta el uso de nuestras garantías digitales. Y también en esto está involucrado un banco muy grande y muy importante. Por eso nosotros esperamos que muy pronto les podremos dar estas noticias que realmente van a ser muy y muy significativas para todos. Claro, cuando los gobiernos o el gobierno de un país determinado va a firmar el acuerdo con el banco y como garantía digital va a dar nuestros tokens, ustedes pueden ya hacer lo que quieran. Ustedes pueden abrocharse, abrochar el cinturón y hacer lo que quieran. ¿Por qué? Nuestro cohete ya está para despegar. Hemos creado el ranking digital o la clasificación digital. En la sala italiana nos han cambiado la diapositiva. Por favor, vuelven. Vuelven a la diapositiva anterior. Ok. A ver, el ranking o la clasificación digital es muy y muy importante. ¿Por qué? Porque es la base del proyecto, las garantías digitales. También hemos creado la formación online a distancia. Esto que significa que cualquier persona que ya ha comprado o que va en adelante a comprar este curso formativo, pues esta persona podrá entrar en el registro según su categoría. Y pues aproximadamente en unos días nosotros comencemos ya a crear estos registros según las subcategorías, la lista A, la lista B, etcétera, etcétera. Todas estas categorías de las que estábamos hablando en nuestros webinarios. Y muy pronto en todos los idiomas vamos a tener los cursos de formación para las personas físicas. Y ok, después de que nosotros comencemos la sincronización de nuestros smart contratos con blockchain, crypto y unit, se podrá comenzar a trabajar con aquellas personas que ya durante mucho tiempo están en nuestros registros. Como ustedes recuerdan, nosotros hemos creado las nuevas profesiones. El consultante digital es un nombre más bien común, pero dentro de esta profesión tenemos otras nuevas profesiones. Porque claro, el seller digital y gerente digital, todos son los consultantes digitales. Y Signaler también es un consultante digital en marcos de su preparación y en marcos de sus competencias. Claro que habrán los consultantes digitales que van a dedicarse, por ejemplo, al comercio, a la agricultura o a la industria, cualquier industria. Cada uno de sectores de actividad tendrán a sus consultantes digitales. Nosotros hemos creado estos puntos de NDE y es muy y muy importante. Nosotros vamos a llegar a la diapositiva correspondiente y vamos a hablar de esto más detalladamente. Nosotros ya participamos en la página web de Alim, es la asociación de los emprendedores con la que nosotros ahora estamos colaborando. Ellos son conocidos en todo el mundo y muy pronto nosotros podremos utilizar sus canales de microcréditos. Este logo que yo les he mostrado antes es nuestro club especial, el club de los millonarios. De este club también les hablaré en adelante. Además, nosotros hemos creado un equipo para la preparación de E20, NDE E20 Show. Y ahí ya se ha reunido un equipo de artistas maravillosos y nosotros vamos a crear un sector adicional de actividades que se dedicará a los eventos, a la organización de eventos. Además, vamos a crear una bebida enérgica en la botella, pero no va a ser solamente una bebida enérgica, sino que es una bebida que le va a permitir a su mente y a su cerebro trabajar mucho más rápido, pero no es nada de drogas, es mejor dicho la comida saludable. La aplicación para las reuniones en línea, Smart Contratos, el equipo para el trabajo con el público. Aquellas personas que han trabajado aquí en Italia realmente han trabajado mucho y lo han hecho no solamente para crear el evento, sino el mismo producto. Ustedes recuerdan a Enrico Bonini, recuerdan a Lucha Alzano, a Máximo Bonavida, son todas aquellas personas quienes dedican todo su tiempo libre a nuestro proyecto NDE. Y saben, esas personas han encontrado respuestas a 650 preguntas que se nos ha hecho a nosotros y lo que nosotros hemos unido en una lista aparte y a estas preguntas hemos contestado. Nosotros tenemos a Sara, que está trabajando con los jóvenes y es una persona que se dedica a aquel concurso que nosotros hemos lanzado. Nosotros tenemos a Giovanna, una persona que se dedica a nuestro nuevo club. Posiblemente ha olvidado a alguien, pero la verdad es que tenemos a muchas y muchas personas que son entusiastas de su asunto. Tenemos a Luigi, que coordina este proyecto y también a cinco equipos de programadores que están detrás de este proyecto. El mérito de todas estas personas está en qué? Pues está especialmente en aquello que nosotros por fin lanzamos el producto NDE. Ahora cambiamos la diapositiva y aquí delante ustedes pueden ver este panel de gestión que ustedes tendrán si ustedes quieren hacer el Smart Contrato y recibir la garantía digital. Posiblemente en Stream o en Romo, ustedes ya han visto estas diapositivas. Hemos dado un ejemplo, hemos creado aquí un ejemplo de alquilar un coche y ustedes tenían la oportunidad de explicarlo y hacerlo todo en unos minutos. Por esto, esta realmente será una herramienta muy eficaz, muy rápida y será algo normal, habitual absolutamente para todas las personas en todos los países. Y claro, muchas personas me preguntan sobre los préstamos y las hipotecas a la inmobiliaria y se podrá adquirirlo mediante su producto. Y saben, entre millones de circulaciones de estas garantías bancarias, claro que la parte principal no es el préstamo para la compra de la inmobiliaria, sino más garantías se utilizan especialmente en el sector de grandes holding o de las compañías multinacionales, porque muy a menudo el negocio, un negocio necesita crédito o préstamo para comprar alguna mercancía o algunos productos o para la maquinaria nueva. Y claro que nosotros también podemos para las personas privadas utilizarlo, para cualquier objetivo, hasta ir al médico o alquilar el coche o comprar la inmobiliaria, etcétera, etcétera. Pero como ya les he dicho, nosotros ya muy pronto vamos a preparar a nuestros líderes para este trabajo profesional especialmente relacionado con nuestro producto y estas personas van a trabajar con las asociaciones, con diferentes entidades, establecimientos, con el sector financiero, todos los que quieran ser parte de nuestro proyecto y aquellos sectores que realmente en su trabajo diario van a utilizar nuestros tokens y nosotros podremos utilizar cuatro tipos de nuestros tokens. Yo les recuerdo CRU, WorldCrew, USDU y UNTP. Por eso, por favor, no se preocupen, no se preocupen acerca de lo que nuestros tokens ahora cuestan unos céntimos, no se preocupen, ustedes tendrán que preocuparse aquel momento cuando las personas realmente comprendan es que estos tokens no son muchos, son muy pocos y las personas van a llegar a comprender que gracias a este smart contrato y a este tipo de servicio, las personas podrán hacer absolutamente todo y las personas que van a tener los tokens van a ser las personas que van a tener muchas ventajas porque los smart contratos, yo estoy seguro que va a utilizarse igual como se utilicen ahora los smartphones o las tarjetas bancarias. Ahora vamos a cambiar la diapositiva y vamos a ver una de las últimas frases de la conclusión de nuestro smart contrato. Aquí pueden ver abajo que hemos firmado este acuerdo para el alquiler del coche y utilizamos dos tipos de nuestros tokens. Entonces van a decidir cuántos tipos van a utilizar, dos, tres o cuatro, esto lo decide ya la misma persona. La persona envía su solicitud al socio y aquella persona o lo concuerda o le propone introducir algunos cambios. Realmente es un contrato real, pero la ventaja está en que ustedes pueden hacerlo sin salir de su casa y en unos minutos y cuando ya exista el acuerdo en el suministrador y el cliente, los que firmaron este documento, automáticamente los tokens van a bloquearse y automáticamente ustedes van a recibir o el servicio o el dinero dependiendo de qué es lo que necesitaba y qué es lo que pedía. Por favor, no olviden, es que muchos me preguntan ¿cuándo va a estar preparado este producto? El producto ya está hecho, ya está preparado, las garantías digitales ya están hechas, pero todas las personas quienes todavía no han adquirido las licencias y ustedes deben decidir qué tipo necesitan, pues ustedes tienen que hacerlo lo más rápido posible porque recuerdan que después de la compra ustedes ya se convierten en parte de nuestro ranking y solo pasado un año podrán pedir las garantías al banco dejando ahí sus tokens. Nuestro producto, recuerden que ya estuvo preparado ayer y cuanto más antes entre en nuestros rankings, entonces más rápido podrán utilizar y gozar ya de las garantías digitales. Además, ustedes deben recordar que cualquier persona que utilice las garantías debe tener dos cosas. Primero, para entrar en cualquiera de nuestros registros debe comprar el curso de formación. Es muy importante y es un requisito obligatorio. Ahí hay un examen final, no es muy difícil, pero sí que lo tenemos y ustedes deben tener esos tokens. ¿Cómo pueden tener, adquirir los tokens? Primero, pueden comprar CRU, UNTB o USDT en Unitex. Por segundo, pueden adquirir WCrew en UGPay y ellos ahora estarán bloqueados, pero para nosotros esto también nos conviene. Para realizar estas garantías bancarias a largo plazo, ustedes podrán poner estos WorldCrew congelados en staking y van a recibir inclusive UNTB y en adelante UNTB los podrá utilizar también para realizar las garantías o gozar de las garantías digitales. Y todo esto ya les estábamos ofreciendo inclusive ayer. Además, hemos creado las nuevas profesiones. ¿Y qué profesiones son? Cambiemos la diapositiva. Y vamos a ver cómo es la primera. Es Signaler o podemos llamarlo también como promotor. Es aquel usuario quien va a hablar con las compañías o con las personas privadas. Es aquella persona que está empezando el camino, que está presentando el material, el que presenta o cuenta cómo es el sentido del proyecto, hasta el momento que la compañía o el cliente dice que ok, yo estoy seguro, esturo del producto. Y aquí entra ya en proceso el vendedor digital. Es un dealer profesional, es profesional de la venta que va a vender nuestros productos digitales. Aquellas personas que podrán hacer el examen pueden recibir la calificación del manager digital y además tendremos al técnico digital. Es una persona que va a especializarse en el seguimiento de los productos en el blockchain. Y todas estas personas se llamarán como los consultantes digitales. Este sería su nombre común. Cada uno de ellos va a ganar lo suyo y cada uno entrará en los registros profesionales que se reconocerá a nivel mundial. Por favor, vamos a cambiar la diapositiva y yo, bueno, ahora aquí no voy a entrar en muchos detalles sobre cada uno de los sectores. Cambiamos la diapositiva. Por favor. Ven aquí. Lo que les he contado antes, pues nosotros vamos a tener a aquellas personas que podrán ocupar el lugar en su esfera especial registrados en el registro profesional. Por eso, todas estas personas que necesitan nuestros productos, las personas que quieran gozar de nuestros servicios, todas estas personas van a comprobar los registros profesionales de los consultantes digitales y van a encontrar a aquellas personas que viven o trabajan cerca, estas personas a las que confían. Por eso, realmente, esta puede ser la nueva oportunidad para su futuro, para la actividad que va a realizar hoy, mañana y por qué no por toda la vida. Esto realmente se convertirá en una profesión del futuro, una profesión que se divulgará por todo el mundo. Y pasemos a la siguiente diapositiva. Pues aquí nosotros hemos reunido unas de las funciones de la página web NDE. Si ustedes deben explicar a alguien qué es el producto, el proyecto NDE, si ustedes quieren tener todas las respuestas a todas sus preguntas y si quieren comprender qué son las garantías digitales y en qué puede ayudarles este proyecto, ustedes pueden entrar en NDE-Evo.com. Aquí abajo, a la izquierda, tenemos la página web y ahí pueden leer todas las preguntas y todas las respuestas. Las personas que ya han comprado los cursos entrarán con su código y encontrarán también ahí la grabación de todos nuestros webinarios. Estas personas ya deben tener el acceso a las conferencias y a las clases y todo esto se reunirá aquí en nuestra página web, todo lo necesario para hacer nuestros contratos. Y yo ahora todavía no les puedo explicar al 100% porque a nosotros no nos va a bastar el tiempo. Y ustedes ahora tienen dos páginas web donde pueden consultar. Es la página web NDE y también ustedes podrán encontrar la página web de nuestros socios. Es la compañía EverEach que trabaja no solamente con el proyecto NDE, sino también con otros nuevos proyectos muy importantes para nosotros. Además, tendrán el acceso a la página Alim y ahí ustedes podrán ver diferente información sobre toda la información necesaria porque nuestros especialistas están trabajando día y noche para darles la oportunidad de trabajar en todos los idiomas. Pasamos a la siguiente diapositiva, aquí tenemos sitio web, soporte, área reservada y la plataforma con la formación a distancia. Nuestro soporte, la página web ya se lo hemos explicado, ya hemos hablado de la página web. Y ahora primero, Lucia Alzano y Máximo Bonavita han encontrado las respuestas a todas las preguntas. Además, Sara, además, nuestros traductores, desgraciadamente a mí me ha faltado tiempo para presentarles a todos en Roma y a nosotros no nos bastaría tiempo, pero sin duda alguna ustedes tendrán tiempo para conocerles porque unos de ellos están haciendo los webinarios. Y ahora hablaremos también sobre la plataforma FAT, que es la plataforma de la formación a distancia. Y ahí en la inteligencia artificial va a hablar diferentes idiomas, que van a ser 14 idiomas, y nosotros podremos organizar cualquier formación. Todo esto estará digitalizado. Cualquier persona puede comprenderlo, cualquier persona podrá volver al inicio o volver a ver desde el principio, desde el final y tendrá la oportunidad de pasar a cualquier sección. La persona luego va a realizar un pequeño test al final de cada sesión. Y si tiene algunas preguntas o dudas, pues podrá volver al material anterior y esto le va a ayudar a tener la formación realmente al 100%, o sea, la formación total. Y todas las personas que ya han pasado este curso ya me han dicho que es un curso realmente muy, muy interesante y es una técnica de formación también muy interesante. Cambiemos la diapositiva y hablaremos sobre el sistema de pago. El sistema de pago de las garantías digitales funciona a través del código QR. Saben, nosotros tendemos a las personas de diferentes edades en nuestro proyecto. Tendemos a los jubilados, a los que claro, a veces les resulta un poquito difícil comenzar mensualmente a hacer estos criptopagos y por eso, gracias a este sistema, con nosotros pueden trabajar inclusive las personas que tienen más de 80 años. Pero después de que yo he creado el Smart Contrato, después de que Smart Contrato se ha convertido en automático, pues la misma aplicación podrá pagar por mí todas mis facturas mensualmente. La misma aplicación estará en la bolsa, va a intercambiar mis tokens por la criptomoneda y el mismo suministrador podrá recibir inclusive los pagos en la criptomoneda y automáticamente el suministrador podrá intercambiar la criptomoneda por el dinero de fiat. Por eso, este sistema de recibimiento de los pagos que ayuda a comercializar nuestros tokens, además entran en el mercado de una manera muy fácil y ustedes también están involucrados en este mundo nuevo. Esto es muy fácil para ustedes y muy accesible. Cambiemos la diapositiva y seguiremos. Esa es la frase con la que yo estaba pensando mucho. Cuando mi mente, ups, no, la red pide más, porque claro, nosotros siempre pedimos más, nosotros siempre necesitamos más. Nuestra compañía, nosotros queremos tener más productos que van a cambiar la vida de las personas. Nosotros queremos los productos que pueden realizar la estrategia de NEEM y ya basta en concentrarnos solamente en la bolsa y seguir cada minuto como es la cotización de CRU. Nosotros necesitamos nuevos productos, necesitamos a los proyectos a los que podremos utilizar fácilmente y los productos que podremos ofrecer y gracias a los cuales podremos ganar fácilmente. Pero nosotros no queremos estas ganancias fáciles porque claro, nosotros comprendemos que nosotros debemos trabajar. Nosotros debemos siempre estar concentrados, pero nosotros no queremos estas ganancias regaladas gratis. Claro, que nuestro cerebro pide más, nuestra red pide más y qué es lo que le podemos ofrecer. Qué es lo que nosotros vemos y comprendemos con las palabras, queremos más, pide más. Aquí estamos hablando del estrés, estamos hablando sobre el trabajo a distancia, sobre esta cantidad enorme de obligaciones, sobre algunas turbulencias, desórdenes. Claro, el trabajo a distancia por el COVID, por la pandemia, puede que a muchos ha generado muchos obstáculos porque llevamos mucho tiempo delante de la pantalla del ordenador, estamos siempre hablando por teléfono, sin salir de casa y todo esto cree esta fatiga física. Las personas sienten este estrés y nosotros hemos creado esta bebida para mejorar el trabajo de la mente. Es un producto absolutamente saludable. ¿Por qué muchos me preguntan hemos hecho estas botellitas? Estas botellitas no son normales, es un mental drink como nosotros lo llamamos y es una bebida que no es gaseosa y esta bebida la pueden tomar los niños e inclusive los ancianos y el secreto de esta bebida está en la misma botellita. Claro, esta bebida que nos da mucha atención, esta bebida que lucha contra la fatiga, pero el business más grande es esta botellita. Ahora les voy a explicar qué es lo que yo tengo en cuenta. Estas botellitas ya van a venderse a partir de octubre. Nosotros queríamos lanzar el producto en julio, pero saben, el mundo es un poquito raro porque ahora relacionados con la pandemia muchas empresas estaban cerradas y nosotros nos hemos puesto en contacto con unas de estas empresas y saben, no pudimos pedir botellas porque falta aluminio, no lo hay, porque ahora los suministradores de aluminio no lo suministran porque están llenos de todos los pedidos que tenían antes de la pandemia o durante la pandemia. Por eso, después de que esta lista de espera esté terminada, las compañías podrán suministrar el aluminio para nuestras botellas y nosotros ya podremos empezar la producción. Ustedes ven que esta botellita no está solamente pintada. Yo quisiera recibir este efecto de terciopelo y yo quería hacer este efecto de que nosotros pudiéramos quitar la etiqueta y dividir o separar todos los componentes de la botella para su reciclaje y yo quiero tener este efecto wow. Esta botellita tiene otro secreto. He pasado un tiempo, yo os lo voy a comunicar. Ok, es nueva publicidad mediante el código QR. Cambiemos la diapositiva por favor en la sala rusa. Y ok, cada compañía que querrá dar su publicidad, esta compañía podrá hacerlo gratis a nuestra botellita gracias a un código QR especial y dentro las compañías podrán descifrar su publicidad, sus descuentos, sus páginas web. Nosotros ahí podremos introducir nuestra información y las personas que van a creer en este proyecto, estas personas podrán solamente guardar, por ejemplo, este código QR y podrán ver todo aquello lo que ofrece la compañía que les va a interesar. Por eso es nuevo sistema publicitario y nueva forma de hacer publicidad. Y además nosotros vamos a lanzarlo en la distribución mundial. y este pequeño cuadrillo va a ser, este pequeño cuadrante va a ser el almacén de mucha información, de la información en vídeo, de texto, de texto y nosotros podremos crear un gran espacio almacenamiento de la información y todos nos van a pagar por aquello, por recibir esta publicidad, los suministradores, el suministrador va a pagar la publicidad, el cliente va a pagar por la bebida y nosotros en cualquier caso vamos a ganar. Y gracias a esto va a ganar también toda nuestra comunidad. Yo espero que esto sea realmente una nueva innovación que ayude a todos nosotros. Cambiemos la diapositiva y hablaremos aquí sobre la negociación profesional con la asociación ALIM. ALIM, como yo les quiero recordar, es la asociación de los trabajadores que está orientada en las pequeñas, medianas y también grandes empresas. dan las consultaciones profesionales sobre el pago de los impuestos junto con ALIM. Nosotros vamos a crear este registro de los consultantes digitales y gracias a esto la profesión se considerará y reconocerá a nivel mundial y gracias con ayuda de los consultantes digitales nosotros vamos a utilizar los microcréditos a los que tiene acceso ALIM. A ver, todo esto nosotros vamos a unir en el proyecto NDE y van a dedicarse a esto los NDE Points o los puntos de NDE, los puntos de las garantías digitales. Especialmente por eso hemos creado la página web donde ustedes pueden ver toda esta información reciente ALIM.digital.org. Ahora se los vamos a adjuntar en el chat. El ALIM digital lo hemos creado realmente en el periodo de tiempo muy, muy corto y va a ser la página web para las personas que están trabajando en el mundo digital nuevo. Todavía no existen compañías que promuevan ya las compañías tradicionales y no lo están promoviendo en el mundo digital. Si ustedes ahora van a ver qué es lo que está pasando en el mundo, digan lo que digan o hablando sobre muchos de los criptoproyectos. De esto ya están hablando los bancos centrales, de esto también están hablando muchas otras organizaciones, personas, periódicos, noticias, revistas, lo que sea. Nosotros entramos en una era nueva, en un mundo nuevo. Y nosotros vamos a ser la primera comunidad en todo el mundo que ya ha entrado en este mundo, que ya tiene blockchain y las personas estarán absolutamente seguras en todo lo que estamos haciendo. Nosotros vamos a aumentar sus oportunidades, nosotros vamos a dar nueva calidad a sus productos y nosotros podremos hacer publicidad de sus productos para toda nuestra comunidad. Las personas privadas también podrán entrar en nuestros proyectos, igual estarán en marcos de nuestra blockchain, pueden crear sus propias marcas y todo esto va a ser necesario para entrar en estos registros y también para aquello, para trabajar con nuestros tokens inclusive. Es un paradigma absolutamente nuevo. Cuando las personas me preguntan, ¿y cuándo vamos a tener productos que se puede vender? Yo siempre digo, amigos, es que ya mucho tiempo todo está hecho, todo ya está preparado. Y una cosa que se me ha olvidado, todas estas personas, todas aquellas compañías que querrán participar en Alim y Alim es y Alim les va a dar un hashtag especial de 10 dólares y la participación cuesta 50 o 60 dólares y mucho no es. Y realmente es un negocio espectacular. Y ahora yo quiero que nosotros pasemos directamente a nuestros puntos de NDE. Nosotros queremos crear estos puntos, queremos crear estos puntos y points en todo el mundo, en cualquier parte del mundo, en cualquier ciudad. Yo no digo en cualquier calle, pero en cualquier punto, en cualquier pueblo estarán nuestras representaciones, especialmente para aquello que ustedes puedan y todas las personas que están trabajando en la red, estas personas podrán utilizar o aprovechar de las consultaciones de nuestros puntos NDE para firmar los smart contratos, para trabajar con la criptomoneda, para trabajar con los productos que van a controlar todo esto, todo este procesamiento y también para activar nuestros gabinetes personales, para vender los productos de NDE, también para vender nuestra formación. y todo esto será promovido también por las oficinas de ALEM. Y nuestros puntos NDE, claro, estos puntos NDE ustedes pueden abrir en sus ciudades. ¿Y de qué precios estamos hablando? Estamos hablando de menos de 200 euros. ¿Para qué necesitamos estos medios? Para recibir todos los materiales, los materiales que utilizan, que ustedes necesitan, posiblemente los cartelitos o estos materiales de publicidad, porque abrir el punto NDE no va a costar nada, absolutamente nada. Y estos 200 euros se pagarán solamente por este material de publicidad. Nosotros vamos a organizar el webinario que les explicará de cómo se puede trabajar y ganar gracias a los puntos NDE, gracias a aquellas ventajas que les va a brindar el punto NDE y la apertura del punto NDE. Pero de esto les hablaré en adelante. No vamos a profundizarnos en esto ahora mismo. Cambiemos la diapositiva. Y ahora yo les quiero decir que nosotros vamos a tener la oportunidad de vigilar en nuestra blockchain cualquier producto. Ahora en el mundo ya existen muchas medidas del control y del seguimiento de las mercancías, pero analizando todo aquello lo que nosotros tomábamos en consideración en nuestro análisis, nosotros hemos visto que inclusive con etiquetas y con los códigos, a veces unos pueden falsificar los productos, la calidad, algunos datos y nosotros no vamos a actuar de esta manera. Este sistema de control, de seguimiento que estamos creando nosotros, nosotros por ejemplo, ahora les voy a dar solamente un ejemplo en el ejemplo de la agricultura. Nosotros les vamos a dar a estos consultantes digitales, van a darles toda la información sobre este sector agricultor donde va a cultivarse estos productos, luego quién será el productor, luego hablaremos sobre el transporte, sobre la compañía que se dedicará a la transportación. Además, les vamos a dar la oportunidad de ver en qué tiendas van a venderse estos productos y en qué cantidad y solamente después ustedes podrán ver y podrán adquirir este producto. El producto que se ha producido en Italia y que ahora se vende, por ejemplo, en Madrid, en Barcelona, en América Latina, en Rusia o en cualquier otro país. Y ahora no estoy hablando solamente de made in Italy hecho en Italia o los productos hechos en un país concreto. Nosotros podremos ofrecer este servicio a los productos que se producen por todo el mundo. Y claro, si la compañía puede lograr obtener esta buena calidad, entonces la compañía también aumenta en precio. La compañía tiene oportunidad de venderse producto mucho mejor porque la calidad se controla muy detalladamente y nosotros tenemos la oportunidad de seguir en la producción del producto desde el inicio, desde estos materiales de los que se han hecho o se ha producido este producto, especialmente en esta etapa de la materia prima. Y aquí no será posible falsificarlo porque nadie puede cambiar los datos en la blockchain. Esto nos dará la oportunidad y nos dará la oportunidad a los clientes potenciales de tener el producto original de buena calidad, de muy buena calidad. Por eso, por favor, yo les aconsejaría trabajar en grupo, en equipo, porque si ustedes van a crear un equipo y si ustedes van a trabajar, por ejemplo, en varios, en decenas de las compañías, entonces a nosotros nos van a ofrecer y serán obligados a proponernos a nosotros otros precios y yo ahora estoy hablando sobre los países donde todavía no se ha lanzado este proyecto. Yo necesito centenares de líderes quienes quieren prepararse, quienes quisieran convertirse en líderes en su país en concreto y yo les diría que esto es muy importante, es muy significativo en esta etapa del desarrollo del mundo, por eso tengan prisa de estar entre los primeros. Cambiemos la diapositiva y vamos a ir adelante. ¿Qué es lo que nos da el seguimiento en blockchain? Pues no vamos a ver, esto es contra la falsificación, la marca de protección de origen, identificación de las zonas de producción, garantía de la cadena de productos y todo es absolutamente transparente. de esto hemos hablado. El mercado está entre nuestras manos y este es el producto que nosotros podemos lanzar pues ahora mismo si alguien está interesado en esto. Vamos a cambiar la diapositiva y aquí vamos a hablar sobre otro producto pues especialmente este producto que nosotros utilizamos ahora mismo es la herramienta que parece al Zoom que nosotros utilizamos ahora para dialogar para tener la reunión. cambiamos la diapositiva y veamos que es la aplicación NDE con la comunicación en vídeo que ya tiene un traductor integrado ahí y es un producto en esfera de comunicaciones que se han lanzado gracias a seis patentes. Ustedes deben descargar esta aplicación instalarla en su dispositivo aquí se utiliza la plataforma que tiene la protección total esta plataforma está cifrada al cien por ciento por eso nosotros podemos organizar los webinarios o algunas conferencias igual así como las estamos haciendo ahora pero sería nuestro producto y yo con las siguientes diapositivas les voy a explicar cuál es la diferencia de este sistema del Zoom que estamos utilizando ahora cambiamos la diapositiva y yo les quiero mostrar una cosa vamos a ver las funciones de esta aplicación esta es la función de la comunicación que trabaja y funciona en Apple en Android en Windows nosotros podemos hacer organizar diferentes llamadas en conferencia además nosotros tenemos el número tan llamado geográfico esto que significa que nosotros podemos habilitar hasta cinco números en un solo dispositivo y nosotros podemos hacerlo o con cinco dispositivos o con un dispositivo cinco números yo puedo conectarme a este mismo número en el ordenador en el smartphone en mi tablet inclusive aquí podemos incluir nuestros teléfonos fijos y si yo por ejemplo voy a llamar a otra parte del mundo yo inclusive podré llamar a los teléfonos fijos y aquí nosotros tenemos incluidos hasta cinco números diferentes y es un servicio que no tiene zoom que no prevé aquí también tenemos messenger parecido al whatsapp se puede utilizar el control de las llamadas nosotros podemos trabajar con 200 personas a la vez nosotros cambiamos la diapositiva en la sala rusa nosotros podemos trabajar con las llamadas podemos crear estas conferencias hasta 200 participantes en la sala virtual y trabajar con el panel de las aplicaciones además nosotros tenemos el servicio de la traducción cambiamos la diapositiva y vamos a ver claro que nosotros no queremos que nuestros traductores pierdan el trabajo pero nosotros queremos darle al traductor personal a cada uno de ustedes porque si yo utilizo las redes sociales si yo utilizo landings si yo vendo mis productos en la red claro que yo quisiera comunicarme con todo el mundo pero esto es un poquito complicado porque no conozco todos los idiomas y gracias a nuestra aplicación y yo puedo a la vez trabajar con todos los idiomas y yo con mis propias palabras puedo hablar con las personas yo puedo demostrar mis emociones y yo inclusive puedo demostrar mis emociones y las personas me podrán comprender porque la persona que está al otro lado del dispositivo podrá recibir la información en su idioma y yo voy a recibir las respuestas en mi idioma y claro que nosotros no queremos aprovechar de aquellos traductores o intérpretes que ya traducciones que ya se utilizan en la vida real porque claro que estos traductores no tienen toda esta terminología necesaria y como nosotros ya hemos hablado varias veces que la inteligencia artificial debe estar capacitada y yo no les voy a decir que bueno ya mañana tendremos estos 12 idiomas no pero ya hoy nosotros tenemos el servicio muy parecido al Zoom tenemos al traductor y el traductor se conectará en el futuro próximo y todas las personas que ya han comprado la han descargado la aplicación estas personas este servicio les va a ser gratis y claro que nosotros necesitamos a las personas quienes van a comprar este servicio a casa para que nosotros tengamos la oportunidad de lanzar la formación de nuestro de nuestra inteligencia artificial y esto se realizará en cinco digamos fases el primer servicio que nosotros vamos a presentar es la preventa por para la activación el servicio número dos serían los subtítulos de múltiples idiomas después de que nuestros clientes sean 50.000 nosotros vamos a darles el servicio número tres es ya ya sería aquí la traducción con la función de voz no sería la traducción sincronizada pero la traducción paso a paso yo digo algo hago la pausa y este robot me está traduciendo después de que seamos 90.000 usuarios nosotros ya podemos activar el servicio de traducción a siete idiomas y esto ya con la traducción simultánea y cuando ya seamos más de 200.000 usuarios ya lanzamos el servicio de traducción a 14 idiomas y saben yo ahora estoy pensando de aquellas compañías que se dedican a la importación a la exportación y de nuestros socios nuevos y aquellas personas también que están cooperando con todo el mundo yo no estoy hablando y pensando sobre 300.000 de nuestros usuarios yo creo que nosotros vamos a ser necesarios para millones de compañías porque si todo va a ser así como yo pienso y si ustedes van a estar seguros en este producto igual como yo lo estoy yo estoy segura que 300.000 usuarios nosotros vamos a lograr en dos meses literalmente y ahora vamos a ver el plan de negocios miren por favor aquí está el precio para nuestros socios yo ahora utilizo Zoom y yo gasto 216 dólares para tener el acceso para el producto para un año a ver nosotros recibimos todo lo mismo que pasa en Zoom pero con más servicios con los servicios más amplios y pues literalmente en un año nosotros ya vamos a pagar 20 dólares al mes y a partir del mes 13 el precio sería 20 dólares al mes y ustedes también podrán ganarlo con nuestros tokens USDU y en los units pero Zoom les va a dar estas comisiones el WhatsApp les da estas comisiones y nosotros sí que vamos a darle estas comisiones porque gracias a este precio ustedes podrán recibir sus comisiones según el plan de marketing average y es y esta es la oportunidad más fantástica de todo este proyecto y ok vamos a seguir y ahora yo quiero demostrarles las condiciones del concurso que lanzamos en Roma es aquel concurso que nosotros hemos lanzado también para los especialistas y los programadores nosotros queremos que a nosotros nos conozcan en todo el mundo y nosotros hemos creado estos concursos con los premios en tokens ¿por qué? porque lanzando esta oferta en todo el mundo millones claro van a ganar los premios pero otros millones y decenas de millones van a saber de quiénes somos nosotros y es y es por eso que nosotros podemos unir a los mejores especialistas y si quieren trabajar con nosotros entonces todos van ganando y ahora vamos a ver otra vez el concurso para los artistas porque el sector de show está ya está como parado no va desarrollándose varios meses o posiblemente ya durante años y ahora piensen solamente cuántas personas en todo el mundo puedan estar involucrados en este proyecto y los pintores todos los artistas en general los cantantes los fotógrafos los cómics nosotros queremos involucrar a nuestro concurso y a los artistas y al público especialmente por esto hemos lanzado un concurso que va a estar vigente durante un año y que va a estar destinado para la popularización de nuestra marca ok llegamos ya al club de los millonarios el over one million club es un club que nosotros lanzamos ahora mismo y ustedes deben tener un millón de nuestros tokens crew world crew untb o usd u además nosotros tendremos a la categoría de juniors y nosotros vamos a comenzar con la cantidad de 100 mil para llegar a un monto de un millón y ustedes podrán recibir no solamente ventajas o algunos premios ustedes también van a recibir las oficinas para dedicarse a este negocio yo ahora no quiero hablar de este club de millonarios a partir de la semana que viene nosotros vamos a organizar los webinarios especiales sobre el club de millonarios en italia ya lo hemos organizado ya hemos organizado los webinarios parecidos y ha provocado mucho entusiasmo y mucha ilusión por eso sigan por favor los chats sigan los gabinetes personales nosotros les vamos a dar la información vamos a organizar y hacer estas presentaciones las presentaciones de nuestro club y yo realmente les voy a decir que va a ser un club especial ahí habrá unos pagos anuales y por parte este dinero se dirigirá a la caridad y ahora no quiero entrar en detalles yo claro que quiero interesarles ahora despertar su interés y lo único que les quiero decir es que este producto vale la pena y este producto claro que no es un producto que ustedes podrán vender aquí no hay comisiones pero ustedes pero este es el proyecto donde cada uno de nosotros debe estar involucrado y entonces podrán decir a los demás que pueden unirse y estar junto con nosotros y ahora yo quiero decirles que nosotros ahora estamos haciendo una promoción hemos lanzado este concurso hasta nuestro antes de nuestro congreso en Roma todas las personas que adquirían las entradas para nuestro congreso online o offline tienen la oportunidad de recibir el descuento del 50% para el curso de formación de la licencia A aquellas personas quienes han comprado el paquete antes del lanzamiento de esta promoción podrán pasar estos derechos para el descuento a otras personas y muchas personas nos pedían para que nosotros prolongáramos esta promoción por eso nosotros lanzamos prolongamos este derecho y a partir durante el periodo desde el 15 de julio 10 de la mañana hora Moscú y 9 hora Roma hasta el 5 de agosto del año 2021 hasta las 10 hora Moscú 9 de la mañana hora Roma ustedes podrán aprovechar y utilizar esta promoción y ahí yo ahora les voy a leer las instrucciones ustedes deben comprar el streaming en el periodo indicado y recibir el enlace y contraseña por el correo electrónico para revisar el evento la grabación estará visible hasta el 31 de agosto el correo electrónico incluye instrucciones sobre cómo activar las características premium del bot en Telegram y ustedes también van a recibir a este bot del que estamos hablando y para comprar o regalar a alguien la licencia con el descuento de 50% ustedes podrán hacerlo y la información estará en su back office por eso por favor aprovechen de esta oportunidad compren la licencia y yo pienso que esto les dará muchas oportunidades y nadie podrá decir que la compañía Everage no le da nada nosotros les damos todo esto y lo estamos poniéndoles en mano de mano todos estos productos ya preparados y hechos los que no mañana sino ahora mismo después de que termine Dragos su presentación pues les da la oportunidad de trabajar de hacer llamadas sacar sus comisiones y estar feliz de la vida y ahora yo les presento a mi patrocinador que es Dragos Tancho y Dragos les va a contar de quién es él y yo lo único que quiero aquí añadir es que yo estoy muy feliz de poder estar hoy aquí con todos ustedes y yo estoy aquí solamente gracias a su resistencia a su y a todos sus esfuerzos él me ha presentado este proyecto hace muchos muchos años pero yo le dije bueno es un proyecto muy interesante pero no me interesa mucho pero como Dragos es muy severo y es siempre era saben muy terco me decía que bueno de todo en todo caso yo te voy a interesar y es que yo no le dejo de él no me deja de sorprender y yo no le dejo de sorprender yo ahora soy project gerente del proyecto en D y esto es gracias a Dragos por eso yo voy voy a apostar con él y saben por qué porque a mí me gusta ganar y yo voy a ganar a él yo no sé amigos qué tal ustedes pero yo ya estoy ahí por las nubes y todo de lo que nos ha hablado Emanuele es realmente son realmente cosas que a mí me dan tanta ilusión o posiblemente es por aquello que yo sé que yo voy a ganar esta apuesta bueno Emanuele ya se ha desconectado ah no que ya está aquí de nuevo no ya estoy aquí a ver que yo ya estoy aquí y yo ya estoy aquí riéndome ¿por qué? porque yo estoy seguro dice Emanuele que yo voy a ganar dice Dragos no tú tienes que saber que tú tus diapositivas ya has puesto en tus diapositivas mi ganar mi premio o sea que yo voy a ganar y dice Emanuele que sabes para que sepas que si vas a ganar tú pues yo voy a ganar igual o sea que si gana tú ganas tú gano yo también y gana gana toda la comunidad porque los puntos ND van a funcionar y van a trabajar para YouGain todos los puntos van a trabajar a la perfección dice Emanuele que todo YouGain va a entrar aquí en mi ND es que en esto no se puede creer pero la verdad es que es algo increíble Emanuele yo quiero hacerte muy buenos comentarios porque la verdad es que ha sido una presentación maravillosa y en una hora por una hora pues la una hora que estabas hablando pues nos lo has explicado claramente y nos has presentado mucho material nuevo mucha información nueva nos has explicado todo aquello lo que ha creado el proyecto ND gracias a la cooperación con Eborich inclusive gracias a Andrei Fodorovich Cobratov y nosotros damos al uso de toda la comunidad todos estos productos y esto es gracias a tu trabajo gracias al trabajo de todo tu equipo y es algo muy fantástico es que yo nunca dejaré de agradecerte pero yo inclusive estaré te estaré agradecido cuando yo ya voy a cenar por tu cuenta con mi equipo con el equipo de Yoga Game bueno ya veremos si vamos a invitarles a ustedes y si vamos a ir ahí juntos pero yo bueno si tu equipo va a perder el trabajo vamos a hacer el smart contrato para que ya puedan vivir mejor no esto no va a pasar dice ok y yo les quiero decir que nosotros hemos preparado esta votación porque todas aquellas personas quienes voten por el proyecto NDE lo que donde les han preparado una enorme cantidad de productos pero yo ahora voy a decirles que ustedes van a echar agua en mi molino y esto a mí me sirve solo para bien y yo hoy les voy a mostrar solamente dos diapositivas a ver yo también he aprendido a salir al escenario y esto es gracias a Emanuele Emanuele dice que yo le estoy chantajeando pero saben que esto yo lo he aprendido de ti Emanuele esto la oratoria es solamente lo que yo he aprendido de Emanuele por eso por favor no te quejas no te quejas si voy a ganar yo aquí vale ok yo ya no voy a presentarme porque yo creo que muchos ya me conocen y vamos a cambiar la diapositiva así y pasamos inmediatamente a que a lo que es la realidad la realidad de nuestra gran red que pronto va a invadir a todo el mundo y yo estoy hablando del concurso de los coordinadores de UGAIN muy muy pronto en septiembre septiembre octubre vamos a empezar nuestro concurso nosotros ahora estamos pensando en el consejo estratégico junto con Andrei Fedorovich lanzar este concurso junto con Eventi porque ustedes saben que nosotros vamos a tener el día de cumpleaños de la compañía Eborich y por qué porque nosotros estamos al 100% seguros en nuestro producto UGAIN y esta semana nosotros ya estamos trabajando en modo test con nuestros coordinadores especialmente hoy nosotros ya hemos dado las tareas especiales a nuestros coordinadores para ver cómo funciona el registro de las compañías cómo funciona el registro de nuestros clientes y por eso nosotros estamos seguros al 100% de todo lo que estamos haciendo estamos seguros en el funcional de UGAIN y nosotros estamos seguros al 1000% saben 1000% de que todas las compañías van a pagar nuestras suscripciones y entonces qué es lo que vamos a hacer nosotros nosotros vamos a poner en el mercado esta aplicación gratis para 3 meses porque nosotros hemos pensado una estrategia hemos elaborado una estrategia muy buena que nos va a dar la oportunidad después de 90 días y estos 90 días van a terminar más o menos para la fecha de nuestro event y a inicios de octubre después de la integración del sistema de pago todas las compañías que nosotros ya vamos a registrar durante esos tres meses absolutamente gratis nosotros vamos a pedirles la estimación y nosotros vamos a cerrar todos los tratos vamos a cerrar esta gran cantidad de tratos inmediatamente por eso nosotros sabemos que ahora tenemos tres meses para el registro de la máxima cantidad de compañías de empresas la semana que viene nosotros estamos preparando una presentación una presentación que se llamará millonario en tres meses por eso por favor sigan todas las noticias actuales en los grupos YouGain en las redes sociales y también en sus back copies esta presentación se realizará la semana que viene y va a ser algo espectacular una presentación impresionante que se basará en la estrategia de la duplicación y en la estrategia del enfoque hacia el objetivo es mucho es muy fácil pero claro que ustedes deben concentrarse en el trabajo porque yo digo que esto va a ser va a ser muy fácil porque gracias a aquel trabajo que ustedes van a hacer durante estos tres meses nosotros podremos realmente a un clic de los dedos llegar a unos resultados impresionantes los resultados que sería un regalo para el día de cumpleaños de nuestra compañía para nuestro evento y gracias a este concurso del que vamos a hablar nosotros ahora nosotros podremos cambiar nuestras vidas nosotros realmente podemos poner la vida patas arriba y saben con quién yo estoy hablando ahora las personas que tienen este fuego en los ojos con esta chispa porque yo tengo este fuego en mi sangre yo siempre estoy lleno de entusiasmo siempre para trabajar porque claro aquí nosotros podemos ver muy buena colaboración aquellas compañías que van a trabajar con UGAIN van a utilizar inclusive los productos de NDE las garantías digitales y al revés las personas que van a hacer las garantías digitales tarde o temprano van a interesarse por la plataforma UGAIN y ahora vamos a analizar estas diapositivas que yo les he preparado para hoy estas son las diapositivas que nosotros hemos presentado en el congreso en Italia el día 3 y 4 de julio y el día 4 de julio nosotros estábamos hablando sobre esto yo quería cerrar nuestro congreso especialmente con esta gran oportunidad con esta oportunidad fantástica para aquellas personas que crean en sí mismas las personas que crean en todas las oportunidades y las personas que pueden lograr muchos resultados la oportunidad ya la tenemos ahora solamente hace falta empezar a trabajar y nosotros ahora estamos creando estamos creando esta presentación según la estrategia de poner los objetivos para nuestros coordinadores regionales los coordinadores regionales quienes van a colaborar con los promotores en su país concreto en su región en concreto por ejemplo aquí en Italia tenemos 20 regiones y yo quisiera y yo quisiera que los coordinadores regionales tengan la oportunidad de ganar inclusive con los volúmenes de las ventas en su región pero ¿cómo puede convertirse en el coordinador nacional o el coordinador de un país en concreto? nosotros ahora en septiembre octubre empezaremos empezaremos este periodo de uso de UGAIN pagado después de estos tres meses del uso gratis pasen estos tres meses o 90 días que es lo que se realizará por los emprendedores después de estos tres meses la aplicación UGAIN estará descargada por todos sus clientes ¿por qué? porque es absolutamente gratis esto les da la oportunidad de utilizar la aplicación hacer publicidad de sus productos y servicios para recibir más ganancias para comunicarse con los clientes y todos van a utilizar nuestra aplicación todos van a dar la oportunidad de descargar gratis nuestra aplicación a todas las personas quienes entren en su local cada uno cada uno de los emprendedores va a crear una enorme base de datos en tres meses ya habrá una cantidad suficiente y significativa de los clientes y todos los emprendedores no querrán rechazar a esta base digitalizada pasados estos tres meses y es por esto que nosotros estamos seguros de que ellos estarán interesados de pagar la suscripción a nuestra aplicación después de que los clientes se convierten en clientes leales después de trabajar estos tres meses después de que yo tres meses hago esta publicidad absolutamente gratis y dentro de nuestro ecosistema que yo estoy creando durante estos tres meses pues yo voy a pagar el abono solamente de 300 dólares al año imaginen este precio y este costo tan pequeño y tan gracioso y vamos a volver a nuestro concurso para convertirse en el coordinador nacional o sea el número uno en Italia por ejemplo o número uno en su país en concreto yo tengo que convertirme en el mejor en ventas en tres semanas durante tres semanas cada mes concreto nuestro mes dura cuatro semanas y de todos los coordinadores de este país yo tengo que ser el mejor durante tres semanas ok y y que es lo que vamos a lograr nosotros de esta manera de esta manera vamos a aumentar el volumen de ventas en nuestro país y yo el coordinador regional voy a trabajar al máximo para lograr todos estos volúmenes de venta porque pues porque los coordinadores nacionales como está escrito aquí en esa diapositiva va a recibir 0 3 por ciento de dólares de la del volumen interno del país del volumen total y aquí ya me empiezo un poquito a marear y yo les digo que yo ardo yo estoy muy entusiasmado y todo lo que les ha dicho Emanuele NDE Points estos puntos de NDE los artistas los emprendedores en mi cabeza ya ha empezado la película de cómo nosotros podemos integrar estos dos proyectos combinarlos a nivel nacional pero como este webinario es internacional y aquí están presentes muchas personas de todos los países por favor piensen piensen qué es lo que nosotros podremos lograr a nivel mundial y yo también diría a nivel continental por favor pasemos a la siguiente diapositiva el concurso YouGain claro que no va a parar solamente en los coordinadores regionales nosotros también aquí vamos a hablar inclusive sobre los coordinadores continentales y esto qué significa nosotros tenemos una cantidad determinada de coordinadores en los países y en los continentes y claro nuestros directores comerciales quienes son nuestros coordinadores no pueden no pueden ellos mismos con todos los promotores y especialmente por esto nosotros vamos a elegir a cinco coordinadores continentales por ejemplo yo soy el director comercial de toda la red YouGain y yo voy a hablar con cinco líderes en todo el mundo yo voy a tener yo voy a tener a cinco personas con las que voy a hablar con las que voy a cooperar y estas personas a su vez tendrán a los socios a las personas en todo el mundo y si es coordinador de Europa entonces va a poner ante ellos los objetivos que hace falta lograr semenalmente y de semana en semana de mes en mes pero para convertirse en el coordinador continental y vivir realmente por los dividendos que les va a brindar la circulación en todo el continente y van a ser 0,2% del volumen del continente que es lo que tengo que hacer yo yo tengo lograr los índices especiales según los registros y en el volumen y yo tengo que salir a un nivel determinado en mi país en comparación con otros países y estos indicadores y estas estrategias que van a partir de las compañías de la promoción de UGA van van a van a llegar hacia los promotores o sea que nosotros estamos construyendo una jerarquía especial una estructura que nos va a dar la oportunidad de trabajar eficazmente y yo me dirijo a todos ustedes a todas las personas que ahora me están escuchando todavía no tenemos a esas personas todavía no hemos elegido a esas personas por eso si yo hoy soy promotor yo puedo convertirme en coordinador y del coordinador regional puedo convertirme en el coordinador en mi país y luego podré convertirme en el coordinador continental ¿cómo puedo hacerlo? yo solamente tengo que ser número uno yo tengo que ser el top en la circulación durante tres meses en nuestro concurso principal que va a durar seis meses ustedes recuerdan que nuestro concurso va a comenzar aquel momento en cuando comencemos el pago de nuestras suscripciones de nuestros abonos ahora damos estos tres meses del uso gratis de nuestra aplicación a los emprendedores y nosotros esta oportunidad la brindamos absolutamente para todos por favor aprovechen esta aplicación aprovechen todas estas oportunidades utilicen todas estas estrategias y más detalladamente les vamos a contar el webinario de la semana que viene en un webinario que va a llamarse millonario en tres meses y realmente es así nosotros tenemos tres meses tres meses cuando nosotros tendremos que trabajar muy eficazmente donde nosotros tendremos que poner los objetivos sobre el registro sobre los checks pero esto va a cambiar sus vidas y les abrirá nuevas oportunidades y como yo como yo quiero involucrar en mi proyecto a los mejores y yo aprendo de los mejores y Emanuele claro es uno de los top líderes de nuestra compañía me ha dicho me ha dicho que bueno vamos a escribir los números posiblemente no ven estos números por mi fondo disculpen que ya tengo la boca seca por hablar tanto y yo no sé si ustedes me escuchan bien es que casi pierdo mi voz yo aquí he escrito unas cifras especiales estas cifras que les gustan mucho a Emanuele y no solamente estas cifras pero estas cifras les van a encantar a todos a toda nuestra estructura a toda nuestra comunidad por favor pónganme un 10 en el chat si a ustedes les gustan las cifras las cifras claro que relacionadas con sus ganancias sin duda alguna vamos a comenzar con 10 del 10 pasamos al 100 yo veo ahora los 10 ahora quiero ver los 100 perfecto algunos ya me empiezan a escribir con las me empiezan a escribir miles y millones y yo sé que muchos quieren ganar un Mocerati y bueno bien perfecto y yo quiero compartir con ustedes todas estas cifras estas cifras que me han llegado en la cabeza a la hora de hablar Emanuele Emanuele estaba hablando de los artistas de la aplicación que se quedará la traducción automáticamente que nos ha hablado de las bebidas de las aplicaciones parecidas al Zoom estaba hablando de los CRUD de los tokens de todo estaba hablando de todo y yo me he dicho NDE Point estos puntos de NDE UGAIN con nuestros 6.000 promotores que ya han recibido sus certificados en UGAIN todos nosotros ya estamos dispuestos a comenzar por eso por favor los promotores conectense no se duerman despiértanse muchos de ustedes dicen que sí que ha pasado ya mucho tiempo y UGAIN no se lanza bueno es verdad había un tiempo así pero recuerden hoy hay oportunidad para ustedes cambiar su vida por favor no descansen ahí ustedes pueden convertirse en número uno y yo y yo aquí tengo en cuenta los números italianos pero esto puede divulgarse para todos en Italia tenemos cuatro y medio millones de compañías y yo en general estoy hablando de los empresarios promedios y si nosotros vamos a calcular todas las compañías pues claro que van a ser muchas más pero posiblemente inmediatamente no todos van a entrar en nuestro proyecto pero por lo menos uno por ciento de todas estas compañías serán parte del proyecto UGAIN por favor pónganme un más en el chat si ustedes están de acuerdo de que uno por ciento es una cifra bien alcanzable y ya van a ser 45 mil compañías es un gran trabajo es un gran trabajo que nosotros debemos realizar juntos pero yo creo yo sé yo creo en el equipo de Emanuele yo confío y creo en el equipo de UGAIN yo creo en ustedes y yo estoy absolutamente seguro de que todas las personas que nos están escuchando ya están esperando con impaciencia cuando ya podrán ocupar estos primeros puestos cuando ya podrán abrir todas sus habilidades por eso piensen que durante esos tres meses de un trabajo bien intenso estas 45 mil compañías que nosotros vamos a registrar van a dar la oportunidad de descargar esta aplicación gratis van a interesar y van a invitar en esta aplicación a mil clientes pónganme un 8 en el chat si según su punto de vista esto es posible de que cada una de las compañías va a dar la oportunidad de descargar esta aplicación como mínimo a mil personas porque una compañía si en tres meses no tiene mil clientes como emprendedor como negociante como el propietario de esta compañía debe pensar que hace falta trabajar más por eso 45 mil multiplicado por mil aquí tenemos el resultado de 45 millones de clientes y saben es que a mí ya me está pasando algo con mi cerebro porque 45 millones de personas es un monto muy muy grande es una cantidad enorme y el 10% de estas personas solamente cuatro y medio millones de personas van a comprar o van o van a gastar sus medios en algunos productos o servicios pero yo no voy a tomar una cantidad muy grande vamos a imaginar que van a gastar solamente 10 euros al mes en un mes en un mes puede que van a gastar 10 euros cada uno de ellos 10 euros al mes en marcos del ecosistema yugén como ustedes piensan por favor pónganme un más en el chat si si yo espero que en todas las salas igual tenemos feedback tenemos comentarios y reacciones espero que todos sean muy muy activos y muchos de ustedes ya están pensando en todo aquello lo que yo digo perfecto ya veo sus respuestas entonces cuatro millones y medio por 10 euros al mes nosotros vamos a tener nosotros vamos a tener a muchos clientes a muchos socios y cuál sería el volumen un segundo se nos corta el sonido de la traducción y talo parlante a ver 45 millones nosotros tenemos el volumen tendremos el volumen de ventas y estas personas estas personas nos van a traer a 45 millones de euros al mes y yo les quise decir que cuánto que esta oportunidad que nosotros les brindamos hoy es una gran oportunidad por eso ustedes ustedes ahora deben motivar a ustedes mismos ustedes deben reajustarse para que para que claro empezar a trabajar ya y yo les garantizo que en una semana yo voy a estimular y motivar absolutamente cada célula de su cuerpo yo voy a hacer que esta chispa encienda en sus venos por eso gracias a nuestros coordinadores gracias a nuestros promotores que claro querrán lograr los primeros puestos los que querrán ser los coordinadores nacionales y los coordinadores continentales pues nosotros vamos a lograr muchos y muchos volúmenes imagínense los dividendos de vamos a volver a la diapositiva anterior los dividendos de 0,3% ustedes pueden ver el 0,3% del volumen de un país concreto esto sería 135 mil euros por mes imagínense esta este monto claro que hace falta trabajar mucho y habrá mucho trabajo pero primeramente nosotros debemos pensar y creer en nosotros mismos creer en todas estas oportunidades y entonces tienen todos los chances de recibirlo yo no he dicho que nosotros vamos a regalar algo a alguien nosotros llevamos trabajando un año un año entero para darles esta herramienta y si ustedes van a confiar y creer en esa herramienta o no Emanuele claro que va a convertirse en nuestra trampolina él va a ser nuestro mejor socio y nos va a dar la oportunidad de lograr todas estas cifras gracias a sus puntos de NDE imaginen y gracias a aquellos montos que nosotros vamos a lograr y aquellos cifras que vamos a alcanzar Emanuele también podrán ampliar y aumentar el volumen de su producto y esta es la relación esta es la estructura y esta es la sinergia porque nosotros todos juntos yo y Emanuele el equipo YouGain nuestro equipo y el equipo de las garantías digitales nosotros nunca dejábamos de trabajar pero nosotros no somos competidores imagínense y esto es lo ideal y lo brillante de nuestro trabajo porque todos somos socios y todos nosotros seguimos la misma ruta todos nosotros estamos haciendo todo lo posible para lograr al bienestar de todos vamos a llegar a la última diapositiva y yo les quiero decir que aquella persona que se convertirá en el coordinador continental va a obtener la oportunidad de recibir el 0.2% del volumen en todo el continente de todos los países de su continente y como mínimo ustedes deben aumentar este monto que yo les he dicho antes como cuatro veces y ustedes saben que es lo más interesante en este webinario que todo esto los volúmenes de UGAIN los volúmenes de NDE todo esto sería una parte de volumen y de circulación EVORIS y todas aquellas personas que pertenecen al proyecto UGAIN los que van a ser parte del proyecto UGAIN todas estas personas estarán sincronizadas en las estructuras EVORIS y estas personas podrán utilizar todos nuestros productos todo y nuestros tokens y nuestros garantías digitales todo e inclusive nuestros dividendos y nuestros bonos profi van a crecer el bono del programa de la altad va a aumentar va a aumentar el precio de nuestra criptomoneda y especialmente en esto estamos trabajando en esto estamos dirigiendo todos nuestros esfuerzos y todos los esfuerzos del equipo NDE y del equipo UGAIN EMANUEL por favor enciende tu cámara si ya estoy aquí y por favor ayúdame es que a mí ya me quedo sin voz si dice EMANUEL es que tú aquí has escrito muchos numeritos pero vamos a multiplicar estos numeritos por 10 porque yo ahora estoy vendiendo licencias con 200 euros vamos a multiplicar tus cifras en 200 y vamos a ver qué es lo que pasa qué es lo que pasa contigo porque saben claro que yo estoy seguro de que el portafolio Everidge ya no podrá con todas estas ganancias a partir de septiembre y este portafolio es el portafolio que realmente ya no podrá tener abordar todo aquello a lo que nosotros estamos dispuestos y yo les deseo ser número uno dense la oportunidad de ser este número uno nosotros tenemos tres meses para trabajar y vamos a trabajar ahora estamos en verano nosotros debemos trabajar nosotros no podemos permitirnos estar de vacaciones no podemos salir de vacaciones ahora pero nosotros vamos a descansar y gozar de nuestras vacaciones durante toda la vida que nos queda el resto de la vida que nos queda si vamos a trabajar ahora mucho y ahora me gustaría decir lo siguiente que ya a partir de las siete de la tarde empiecen a llegar los promo códigos por eso me gustaría decirles que nosotros vamos a enviarles ya los cursos a partir de la semana que viene y como nosotros ahora estamos hablando sobre todo y yo quiero decirles que en verano todo estaba súper bien de pasárselo bien en Roma yo les quiero decir que el 3 y 4 4 de septiembre en la playa Policoro nosotros vamos a tener dos tardes de ND NDE Beach el ND de la playa ahí vamos a bailar vamos a tomar vamos a pasarlo a lo grande vamos a trabajar todos juntos y ya estamos preparando muy buen concierto para estas dos tardes muchísimas gracias por su atención a todos ustedes les estamos esperando en el mar en Italia y nos vemos muy muy pronto hasta la próxima gracias Gracias por ver el video.